Odiame por piedad Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Fue el mejor y el menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con la insistencia Ten presente que recordar la experiencia Que nada solo se odia al ser querido Odiame porque el año te lo pido Yo sé bien que me querrás porque el odio nunca ha subido Odiame porque el año te lo pido Piénsalo bien un cariñito Yo a ti siempre te he querido Odiame porque el año te lo pido Si me odias de mi cariñita De que me quieras estoy convencido Odiame porque el año te lo pido ¡Odiame! 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 ¡Odiame porque el año te lo pido Aquí te habla mi corazón Porque de radio viene el amor ¡Odiame porque el año te lo pido! Y si lo dudas ven mi amorcito Comienza a odiarme solo un poquito ¡Odiame! ¡Odiame porque el año te lo pido Odiame porque el año te lo pido Yo sé bien que me querrás porque el año te lo pido ¡Odiame porque el año te lo pido! ¡Odiame porque el año te lo pido! ¡Odiame porque el año te lo pido!